mis plantitas del señor hoy voy a jugar el nivel 1 de 7 es de 7 en allí, casa de home ya tengo mis podadoras y en el siguiente video me he ganado a lanzaguisantes en el anterior video me he ganado a lanzaguisantes de hielo y voy a ganar mi otra de más a dos urdas y voy a poner solis voy a poner más solis y 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 la nube se la está distrayendo este zombie hay que recoger rápido este sol es que se muere rapidito ya se murió otro explotador otra nube tengo que poner aquí yo ponía esta nube aquí y tengo que recoger bien rápido los soles igual caen muchos soles del cielo ya le congelamos este sombo con el lanzaguisantes de hielo necesito necesito poner tres lanzaguisantes de hielo aquí me guardo este lanzaguisantes pongo donde el zombi con con barra ya se congeló pero el otro de arriba no ya murió solo falta él ya se murió igual y esta papaya se va murir necesito un lanzaguisantes de hielo más aquí la voy a distraer con la voy a distraer con si la voy a distraer con la voy a distraer con la voy a comer despacito porque esta congelada ese zombi y él esta comiendo la nuez ahora ya esta tengo que poner un lanzaguisantes de hielo aquí donde viene otro zombi con cono bueno aquí ya le quitamos su cono ya le quitamos su cono y ya se va a morir vienen muchos zombis y yo le meté a dos zombis tengo que ganarme la planta si pierdo voy a perder otro congelador otro congelador además ya se están matando al zombi con cono su cono ya se va a zomper y va a cholinear no 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 tiene otro cholinear no 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 va a comer nuestro lanzaguisantes de hielo ahora muestro no es ya se murió ya se murió porque le saqué la cabeza necesito aquí abajo un lanzaguisantes de hielo porque hay venus que cholinea tengo que recoger los soles para ganar más plantas tengo que poner lanzaguisantes de hielo así van a congelar a todos los zombis solo falta este último zombi y ya me ganaré la planta devora un zombi en terro pero es vulnerable mi en trasmástica nos vemos en el próximo video chau y suscríbanse racias ve más Visos